La tarea histórica de la reunificación completa de la patria debe cumplirse y se cumplirá. El camino que China ha trazado no ofrece una forma de vida libre y democrática para Taiwán. Hasta el año 1949, China y Taiwán eran parte del mismo territorio. Sin embargo, una guerra civil los separó. Desde ahí comenzaron años de tensiones, hasta ahora, donde hay una oportunidad real de un conflicto armado. Taiwán es una parte del territorio chino. El problema de Taiwán es puramente un asunto interno de China que no permite ninguna interferencia extranjera. Con estos videos, China viene intimidando a Taiwán con su poderío militar hace años. El gigante asiático tiene un ejército nueve veces superior al de su vecino, con más de dos millones y medio de combatientes versus 290 mil, siendo el tercero más grande del mundo. Para China, Taiwán sigue siendo parte de su territorio y por eso ha presionado a todos los países que no negocien con él. De lo contrario, romperá sus relaciones políticas y económicas. Continuaremos reforzando nuestra defensa nacional y demostrando nuestra determinación de defendernos para asegurarnos de que nadie pueda obligar a Taiwán a tomar el camino que China nos ha trazado. Taiwán es un país de 23 millones de habitantes, muy desarrollado y separado a solo 200 kilómetros de China. Tras ver lo que sucedió con la invasión de Rusia a Ucrania, temen que el gobierno de Xi Jinping quiera hacer lo mismo con ellos. Es solo por la guerra de Ucrania que comencé a sentir con más urgencia la amenaza de China. Desde hace algunos meses, el ejército taiwanés comenzó a prepararse férreamente ante la posibilidad de un ataque, pero ahora, al igual que en Ucrania, son los civiles quienes han empezado a tomar medidas. Muchos de ellos han acudido a escuelas de tiro para aprender a utilizar armas, visitas en estos centros que se han cuadruplicado desde el inicio de la invasión. La gran diferencia en este conflicto es que Estados Unidos anunció recientemente que sí entraría en caso de una guerra. Pese a que su inteligencia descarta que el gigante asiático se esté preparando para invadir la isla, el presidente Joe Biden dejó claro que sí apoyaría a Taiwán en caso de que eso ocurra. ¿Está dispuesto a involucrarse militarmente para defender a Taiwán? Sí, ese es el compromiso que asumimos. Una ayuda que se ha extendido a lo largo de los años. Taiwán y Estados Unidos no tienen relaciones diplomáticas, pero sí, el país norteamericano ha sido uno de sus grandes proveedores de armas para su preparación ante el gigante asiático, algo que no ha sido visto con buenos ojos o por parte de Pekín. Si bien reconoce que Taiwán es parte de China, Estados Unidos habla de la supuesta amenaza de la invasión de Taiwán por parte del continente. Taiwán ha visto recientemente las nuevas adquisiciones armamentísticas de China, con aviones con capacidad nuclear y algunos de ellos sobrevolando espacio aéreo. Taiwán es... Sería completamente ilegal y moralmente incorrecto que cualquier presidente de Estados Unidos envíe tropas a combatir por la independencia de Taiwán, porque Taiwán es parte de China y Estados Unidos legítimamente lo reconoce, que hay una sola China. Una posible invasión que todavía es incierta, pero que muchos ven probable, sobre todo después de lo ocurrido en Ucrania. Ambos han asegurado que continuarán aumentando sus defensas, mientras el mundo mira atento a este otro importante conflicto. ¡Gracias! ¡Gracias!